Navegación en la web Durante los años 60, las comunicaciones entre los inmensos computadores para compartir información privilegiada exponían la importancia que en ese momento tuvo el inicio de una era computarizada, con complejas tarjetas y complicada programación para hacer funcionar los computadores instalados en grandes habitaciones. Ahora, ¿lo que sería esta tecnología en los años 90 cuando se convirtió en uso común y masivo? Sin embargo, hasta entonces el acceso a la información se consideraba privilegiado a recintos y claustros como universidades, colegios, grandes bibliotecas públicas y privadas o información reservada a grandes compañías privadas. En ese momento, se rompió un paradigma y para finales del siglo XX llegó la Internet, una palabra nueva, difícil de comprender, de asimilar, pero que cambió rápidamente el concepto de lo real y lo virtual. Del uso de los equipos electrónicos como computadoras de escritorio, del desarrollo de aplicaciones que serían el software, y de nuevos dispositivos tipo hardware como tabletas, notebooks o computadores más comprimidos, y posteriormente, los móviles con muchas más funciones. El gran paradigma del mercadeo cambió drásticamente y los conceptos de las 4 P's, producto, precio, plaza, promoción, empezaron a tambalear. La segmentación de clientes se hizo más rápida y fácil. Llegaron el e-commerce, el e-business, las redes sociales, los computadores de escritorio se desplazaron hacia las populares laptops, y más adelante, llegan los equipos móviles con aplicaciones cada vez más diligentes. Acceder a cualquier información importante es tan fácil como presionar una tecla. Estas nuevas tecnologías traen consigo un aumento del léxico. Ahora se tienen palabras como virtual, red social, YouTube, Instagram, Facebook, Google, Internet, entre las más conocidas y en la actualidad, hacen parte de nuestra comunicación no solo verbal, sino también virtual. El desarrollo de las economías locales y globales cambió radicalmente, al pasar de los procesos simples y sencillos de verificación de documentos a ser gestionados por aplicaciones específicas en las áreas de conocimiento y producción propias. Generando más rentabilidad, bajando costos, con el valor agregado de tener una información privilegiada en el tiempo real de los acontecimientos que se están llevando a cabo al momento de acceder a la información y poder constatar su credibilidad. Un ejemplo clarificador y sencillo de lo que estamos diciendo es el siguiente. Si a través de Internet se compra una medicina en la farmacia, esta es descargada del inventario de forma inmediata. Se sabe cuántas cantidades del medicamento quedaron en el inventario y en dónde están ubicados físicamente. Asimismo, el software prepara el pedido y cuando se cumpla con la cantidad mínima requerida de stock, pasa a realizar la requisición del producto al proveedor, liquida la factura y a su vez debita al cliente el saldo por la factura, autorizando el pedido. Se genera una orden de entrega al distribuidor, la cual llega a su dispositivo móvil y entonces el medicamento es entregado en el punto requerido. Bienvenidos a la era de las TIC y de la innovación.